Y amados hermanos y amigos, que el Cristo da la gloria, bendiga vuestras almas. Este es vuestro hermano G.G. Ávila, que le saluda a todos en el amor de Jesucristo. Vamos a presentarles inmediatamente el mensaje glorioso de la Palabra de Dios, como se predicó en la gran campaña en el estadio Campín, aquí en Bogotá. Recuerden que esta campaña sigue adelante aquí, todas las noches, comenzando a las 7, y Dios está ahí para bendecir. No se quede en casa, mañana venga al estadio Campín, para que escuche Palabra de Dios, y si está enfermo, crea que Dios le va a sanar de su enfermedad. No importa el nombre de la enfermedad, el problema con Dios, todo es posible. Dios también quiere salvar su alma, le esperamos mañana en el estadio Campín, de 7 de la noche en adelante, y la bendición del cielo estará disponible para usted. ¡Escuchemos! ¡Gloria a Dios! 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 El Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 1 en adelante, que en una mañana gloriosa, inolvidable, la sublime mañana de resurrección, María la Magdalena y otras santas mujeres corrían avanzando hacia el sepulcro a buscar el cuerpo de nuestro Maestro. ¿Cuántos tienen ese Maestro? ¡Aleluya! Y avanzaban, pero mientras se movían, se preocupaban pensando, ¿quién quitaría la piedra de la puerta del sepulcro? Porque recordaban que la puerta, esa piedra era sumamente grande. Pero corrían, había un problema, les preocupaba el problemita, no era cualquier problema, era una piedra gigante en la puerta, para entrar al sepulcro había que quitar aquel peñasco. Pero aunque se preocupaban y se inquietaban, se movían hacia adelante. Se puede tener problemas, se puede tener lucha, pero no se ancre ahí, se quede ahí hecho un escombro, no, muévase hacia Dios, muévase hacia adelante, clame a Dios por el problema, Dios no falla en resolver los problemas, ¡alabamos a Dios! Y corrían, pero cuando llegaron al sepulcro, se quedaron atónitas, porque la piedra había sido quitada. Era tempranito, ¿verdad? Muy temprano por la mañana, estaba apenas amaneciendo. Mire, todo el que corre de mañanita a buscar a Cristo Jesús, encuentra que todas las piedras son quitadas, las peñascos y montañas de problemas son hechos pedazos, cuando tempranito nos movemos, así es Cristo Jesús, a buscarle de todo el corazón, sabiendo que él vive. ¡Gloria sea Dios! ¡Hey, pobre de Jesús! Corrían a buscar a Jesús y la piedra estaba ya quitada. Siempre sucede eso. Y al llegar, entraron al sepulcro. Y esperaban encontrar el cuerpo del maestro, porque ellas habían visto ese cuerpo que lo sepultaron ahí muerto. Pero se sorprendieron, porque cuando entraron, no encontraron a Jesucristo. Sí había un joven, cubierto con una larga túnica blanca, sentado a la derecha del sepulcro. Y cuando ellas entraron y vieron a ese joven, se atemorizaron. El joven le dijo, no temáis. ¿A quién buscáis? A Jesús. El nazareno crucificado, dijo, no está aquí, él ha resucitado. ¡Gloria a Dios! Precioso es el maestro. ¿Quién era el jovencito ese? Era un ángel del Señor. Un ángel del Dios Altísimo que estaba esperando a las mujeres. Cuando se busca a Cristo de corazón y se mueve una prisa hacia Jesús, y con desespero, anhelando, anhelando recibir de Él, siempre cuestiones grandes, sobrenaturales suceden. Algo grande tiene Dios siempre. Corrieron y había un ángel esperándola. No está ese Cristo aquí. Como quien dice, no busques entre los muertos al que vive. Hay gente que se cree que Cristo es un Cristo muerto, es un Cristo histórico, es un Cristo de una estatua, es un Cristo de un cuadrito. No, ese no es el Cristo mío. El Cristo nuestro es un Cristo vivo, un Cristo necesitado, un Cristo que se levantó del sepulcro a dar vida a la humanidad. Gloria hacia Dios, es un Cristo que habla, es un Cristo que hace sentir su presencia, un Cristo que sana, alabado hacia Dios. Y un Cristo que cambia a los seres humanos que le buscan de corazón. No estaba allí. Qué noticia linda. Un ángel le dio la noticia. ¡Ha resucitado! Oiga el amigo. No busquen entre los muertos al viviente. No busquen los sepulcros a Cristo Jesús. No busquen entre aquellos que ya no respiran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Búsquenlo entre los vivientes. En esta noche hay aquí una multitud de vivientes. Hombres y mujeres que alaban a Dios de corazón. Hombres y mujeres convertidos. Hombres y mujeres que tienen el Espíritu Santo. Hombres y mujeres que han pasado de la muerte a la vida. Entre ese pueblo, Cristo está. Entre ese pueblo, se mueve el Señor. ¡Alamados Dios! Amigo, Él lo dijo. De donde hayan dos o más, por causa de mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Oiga, y aquí habemos mucho más de dos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y estamos aquí reunidos por una sola causa, por causa de Jesucristo. Estamos reunidos porque queremos más de Dios. Estamos reunidos porque tenemos hambre y sed de Jesús. Estamos reunidos porque sabemos que Él es el único que nos puede dar vida y vida en abundancia. ¡Gloria a Dios! Y aquí estamos, esperando recibir bendición grande de Él, sabiendo que Él no está muerto, Él está vivo. Fue cierto que Él murió. Fue cierto que Él murió. ¿Cierto? ¿Por qué murió? Murió por usted y murió por mí. Pagando el precio de nuestro pecado. Amigo, oiga, oiga, oiga y entiéndalo. La paga del pecado es muerte. Pero Dios dijo en Su Palabra, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere vida, está en Cristo. Quiere salvación eterna, está en Cristo. Quiere perdón de pecado, está en Cristo. quiere escapar de la condenación está en Cristo quiere escapar del infierno está en Cristo quiere escapar de Satanás está en Cristo solo en Cristo hay vida solo en Cristo hay victoria solo en Cristo está la única oportunidad es sobrevivir en este mundo plagado de maldad ¡Gloria sea Dios! no lo busquen otros que no lo vaya nadie más ni lo busquen los muertos que está bien vivo está tan vivo que está al lado suyo que quiere vida a Cristo lo tiene pegadito de usted ahora mismo porque por medio del Espíritu Santo ahí está pegado usted bien vivo murió en la cruz por usted pagó el precio de su maldad en la cruz pagó el precio de su pecado la paga del pecado es muerte pero Él murió por usted en la cruz del Calvario que sí que usted no tiene que morirse ya hay alguien que murió por usted palabra sencilla si usted se pierde porque usted ha querido perderse porque usted tiene un Salvador y por eso usted está aquí en esta noche porque el Salvador quiere entrar en su corazón el Salvador quiere abrazarlo a usted el Salvador quiere tomarlo a usted y que usted sea propiedad de Él por la eternidad gloria sea Dios ¿cuántos tienen ese Salvador? sí oiga el que no lo tiene lléveselo con usted en esta noche agárralo en esta noche Él está ahí Él lo ama Él le dice venita a mí todos los que estáis trabajados y cargados yo os haré descansar Samaya Señor no quiere que nadie perezca Él quiere que todos se arrepientan y se salven que sí que Él por todos en la cruz del Calvario murió y esta es la noche de su victoria aprovecha Jesús en la cruz murió por usted pero al tercer día el Padre lo resucitó dentro de los muertos se salió del sepulcro vivo por eso la Magdalena cuando llegó tempranito por la mañana domingo ya no estaba allí pero había un ángel para darle la buena noticia no está aquí resucitó venció la muerte gloria a Dios y el Señor dijo por cuanto yo vivo vosotros también viviréis gloria a Dios esa es la Biblia cuando el ángel habló a Magdalena las mujeres salieron huyendo del sepulcro corrieron asustadas y la Magdalena se fue a buscar a los apóstoles para darle la noticia y cuando encontró a Pedro y a Juan le dijo fuimos al sepulcro pero se llevaron el cuerpo del maestro no sabemos donde lo han puesto y Pedro y Juan salieron corriendo a toda la velocidad que desarrollaban sus piernas hacia el sepulcro a ver lo que había pasado corrían desesperados y llegaron al sepulcro pero Juan se adelantó en la carrera y llegó primero y cuando llegó se paró frente a la puerta del sepulcro y miró para adentro cuando miró vio los lienzos con que habían envuelto el cuerpo del maestro que estaban allí dentro del sepulcro Juan desde la puerta miraba atónito aquellos lienzos que él vio que habían cubierto el cuerpo del maestro pero entonces llegó Pedro y cuando llegó no se detuvo en la puerta entró hacia adentro no se conformó con pararse en la puerta sonríese que el Señor le ama se metió para adentro y cuando entró adentro vio los lienzos pero también vio el sudario dentro del sepulcro en un lugar aparte el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús estaba enrollado también adentro cuando Juan vio que Pedro entró se animó y se metió para adentro también y cuando vio el sudario dice que entonces creyó que Jesús ya no estaba muerto había resucitado dice que todavía ellos no entendían la escritura lo que enseñaba la Biblia de que Cristo tenía que resucitar dentro de los muertos pero cuando vio el sudario y los lienzos dentro del sepulcro creyó mi alma te alaba Jesús fíjense los que están aquí visualicen esa escena tan interesante Juan llegó se paró en la puerta miró vio los lienzos se asombró pero no pasó nada más pero entró adentro vio los lienzos vio el sudario entonces Juan se metió adentro cuando vio todo entonces creyó quiere decir que no basta con pararse en la puerta hay que meterse adentro no se enojen ese es el problema de muchos evangélicos que se han conformado con pararse en la puerta por eso siguen siendo mediocles espiritualmente no se confirmen que están en la puerta Cristo es la puerta no hay otra puerta Él lo dijo yo soy la puerta quien por mí entrare será salvo pero se para en la puerta entre Cristo dijo hay que entrar métase adentro y va a creer con profundidad y cuando crea con profundidad usted tendrá herencia entre los benditos que reinarán por los siglos y los siglos con el Señor alabado sea Dios hay poderes en Jesucristo sea bendito en nombre de Dios cuando los dos apóstoles vieron todo el escenario y creyeron se fueron pero la magdalena que había corrido también detrás de ellos no se fue se quedó allí llorando bañada en lágrimas lloraba desconsolada y de pronto miró hacia adentro del sepulcro y cuando mira ahora ve dos ángeles no uno dos dentro del sepulcro uno a la cabecera y otro a los pies donde antes estuvo el cuerpo de Jesucristo cuando María los miró los ángeles le dijeron mujer ¿por qué lloras? ella dijo porque se llevaron el cuerpo de mi maestro y no sé dónde lo han puesto y lloraba desconsolada oiga ella había visto cosas maravillosas llegó por primera vez tempranito y vio un ángel el ángel le dijo no está aquí resucitó ahora vuelve llorando y se asoma ahora ve dos ángeles y los dos ángeles porque lloran mujer y le hablan y ella siguió llorando porque la magdalena no estaba buscando ángeles primero vio uno y no se conformó ahora ve dos ángeles no se conforma lo único que la conformaba era ver a Cristo Jesús el Hijo de Dios amén porque los ángeles no son los que salvan ni ningún hombrecito salva ni ninguna religión salva solo Cristo salva y la magdalena buscaba al Salvador solamente buscaba al Redentor nada la podía conformar nada la podía consolar nada más que ver a Cristo Jesús el Hijo de Dios ¡Gloria a Dios! usted que está aquí no se conforme con nada sino solamente con Cristo el Señor porque aunque usted tenga mil religiones no se salva aunque tenga mil creencias ideologías religiosas no se salva solo Cristo salva solo Cristo murió en la cruz por usted solo Cristo derramó la sangre por usted solo Cristo pagó el precio de su pecado en la cruz por lo tanto haga como la magdalena no se conforme con nada menor que Cristo Jesús el Hijo de Dios solo Cristo salva bendito sea Jesús y esta noche si lo busca de corazón lo encuentra mi alma te alaba Jesús hay poder en Jesucristo ¿cuánto le alaban? ¿cuánto le alaban? alaba lo que él vive alábelo un minutito de alabanza para tomar fuerza un minutito de alabanza porque la alabanza hay vida y el alabanza del Espíritu de Dios se mueve en el pueblo y colma al pueblo de su gloria pueblo que alaba es un pueblo que siempre está en victoria hay poder en Jesucristo el pueblo que alaba es un pueblo que siempre siempre derrota las fuerzas de Satanás mi alma te alaba Jesús hay poder en Jesús y dice la Biblia que cuando la magdalena vio que en el sepulcro no estaba el Señor dos ángeles los que estaban miró entonces hacia afuera mire lo buscaba adentro lo buscaba afuera lo buscaba en todos sitios no se conformaba con nada y lloraba y buscaba y lloraba y miraba y lloraba investigaba y seguía llorando no podía conformarse sin Jesucristo ¿cuántos tienen esa hambre de Dios? mi alma te alaba Jesús quiere decir que piense en la magdalena y haga lo mismo busque de corazón hasta que encuentre la plenitud que Dios ha prometido en Cristo para nosotros bendito sea Dios y de pronto cuando miraba hacia afuera vea Jesús parada frente a ella vivito de pie pero no lo reconoció se creyó que era el jardinero oígale que equivocación trágica y le preguntó le dijo ¿dónde lo pusiste? tomaste tú el cuerpo mi maestro ¿dónde está? dime dónde lo pusiste y yo lo tomaré y me lo llevaré conmigo y el Señor le dijo mujer ¿por qué lloras y a quién buscas? todavía no lo reconoció busca a mi maestro ¿dónde lo pusiste? te lo llevaste tú ¿dónde está? yo me lo quiero llevar conmigo qué lindo es el Señor oye ¿por qué aquella mujer amaba tanto a Jesucristo? mire Pedro lo amaba Juan lo amaba sin embargo llegaron al sepulcro vieron lienzo y su dario se conformaron y se fueron la magdalena no se conformó con lienzo no se conformó con su dario había visto un ángel no se conformó volvió y miró para adentro dos ángeles no se conformó solamente se conformaba con ver a Jesús con ver a su Cristo con ver a su Señor ¡Gloria a Dios! y usted no se conforme con nada menor que eso busque a Jesús de corazón llore clame iba hasta que encuentre a Cristo en plenitud porque en Él está la vida ¡Gloria a Dios! sin Cristo sólo muerte y condenación le espera ¿dónde lo pusiste? y lloraba y Jesús no pudo resistir más las lágrimas mueven a Dios a cualquier milagro no pudo resistir más la miró fijamente y le dijo María y los ojos de la magdalena se abrieron y Dios que era el jardinero era su Señor Jesucristo y dice la Biblia que parece que se tiró hacia Él con todo su amor a abrazarlo y a besarlo y el Señor le dijo no me toques porque aún no he subido al Padre acaba de salirse del sepulcro todavía no le he subido arriba pero vete y dile a mis hermanos oiga cómo le llamó a Pedro y a Santiago y a Juan vete y dile a mis hermanos le llamó hermanos a los convertidos quiere decir que todo el que está aquí en esta noche que está convertido de verdad yo no estoy hablando de evangélicos hipócritas sonríese que el Señor le ama ni evangélicos tibios y mundanos tampoco ni estoy hablando de pecadores tampoco ningún pecador es hermano de Jesucristo ningún evangélico hipócrita y tibio y mundano tampoco es hermano de Jesús pero los que están aquí que tienen el Espíritu de Dios los que están aquí que aman al Señor como la magdalena que lo buscan de corazón somos hermanos menores hermanos menores del Cristo vivo alabados y a Dios que impobede Jesús María vete y dile a mis hermanos a Pedro a Juan que voy a mi padre y a vuestro padre voy a mi Dios y a vuestro Dios y luego los veré en Galilea que noticia linda María salió corriendo llegó y encontró a Pedro y a Juan y le llevó la noticia la buena nueva el maestro está vivo lo vi me dijo que va arriba el padre y luego vuelve y los va a ver a ustedes aquí en este lugar que buena noticia que noticia linda pero más linda la que tengo yo para usted ahora que ese Cristo vivo le ama que ese Cristo vivo está aquí que ese Cristo vivo está en nuestros medios que ese Cristo vivo clama por su alma en esta noche que ese Cristo vivo derramó la sangre que limpió el pecado y quiere en esta noche alabarlo a usted con sangre para que usted viva para que su pecado sea borrado a mí gloria a Dios y para que usted también pueda ser llamado hermano de Jesucristo el hijo de Dios fíjense que Jesús es hijo de Dios el primero resucitado entre los muertos y nosotros que nos hemos convertido a él dice la Biblia que fuimos adoptados como hijos quiere decir que somos miembros de la familia eterna que reinará con Dios por los siglos y los siglos adoptados como hijos Cristo es hijo y nosotros somos hijos por lo tanto somos hermanos Jesús hermanos pequeñitos del Jesús grande ¿cuántos alaban a Dios? hay un Jesús un hermano grandote y un ejército de hermanos pequeñitos ¿cuántos son los pequeñitos de eso? gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios en esta noche amigo usted acepte a Cristo y sea adoptado como hijo acepte a Cristo y sea hermano menor de Jesús acepte a Cristo y sea como hijo heredero del reino de los cielos conjuntamente con Cristo heredaremos el reino el reino eterno que Cristo tiene para su pueblo gloria a Dios bendito Jesús ahora oiga esto con cuidado nos muestra nos muestra la Biblia que mientras Jesús hablaba con la Magdalena vivito en su cuerpo de resurrección a punto de volar para arriba a la presencia del Padre dice que en Jerusalén ocurría un drama increíble un drama sobrenatural que pasaba en Jerusalén primero oiga esto Mateo capítulo 27 verso 52 dice que cuando Cristo murió en la cruz en el momento en que exhaló el Espíritu y dijo Padre mío en tus manos encomiendo mi Espíritu en ese momento dice que tembló la tierra se agrietaron las rocas el velo del templo en Jerusalén se rompió en dos de arriba a abajo y los santos del Antiguo Testamento los que murieron perdonados por Dios en los días del Antiguo Testamento dice que resucitaron y sus cuerpos volvieron a cobrar vida y se salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús y entraron en Jerusalén y se le aparecieron a muchos oiga que clase de escena que clase de susto pasaron los judíos que empiezan a entrar gente que había muerto algunos hacía mil años que había muerto todos mil otros tres mil otros casi cuatro mil y ahora resucitan de pronto y se salen de los sepulcros después que Cristo se salió y se le meten a la gente en Jerusalén y entran en las casas y aquí entraron en las casas los creyentes del Dios vivo son testigos de Dios y dan testimonio continuamente de las obras del Señor imagínese usted en la escena una familia judía las puertas cerraditas recordando muy viva aquella crucifixión terrible que solamente hacía tres días que había ocurrido y de pronto le tocan en la puerta mira nene abre ahí a ver quién está molestando aquí a esta hora y cuando abren la puerta ante aquella figura resplandeciente yo soy Josué me acabo de levantar de entre los muertos el Cristo que ustedes mataron el Cristo que ustedes asesinaron ese es el hijo de Dios ese es el que tiene la vida sin él no hay para nadie vida yo estoy aquí resucitado porque él me levantó al amado sea Dios y en otra casa entró otro yo soy Abraham y en otra casa entró otro yo soy Eliseo y en otra casa entró otro yo soy Jacob yo soy Isaac y a lo mejor entró alguien y dijo yo soy la viejita Sara mira que joven estoy al amado sea Dios se levantaron de los sepulcros le dieron noticia a los judíos mire que responsabilidad tenían los judíos que hasta los que murieron salvos en el antiguo estamento fueron resucitados y se le metieron en las casas a dar noticias Dios siempre hace lo indecible por salvar la humanidad hace lo inconcebible para que la gente se arrepienta lo que pasa que hay gente que son como el mulo sonríase no se enoje conmigo yo le amo el mulo le dan con un garrote y no se mueve escuadra y dice aquí no me sacan y le dan con una varilla y no se mueve hay gente que son igual ven milagros no se mueven oyen testimonios tremendos no se mueven dios de la experiencia de todo tipo no se mueven ven el sol brillar por el día no se mueven ven la luna por las noches las estrellas llenando el firmamento nada los conmueve despiértese que hay un Dios vivo despiértese que hay un Cristo que le ama acabe avance venga Jesús y viva gloria a Dios está bien está bien que el mulo no se mueva porque si se muere para él no significa nada se acabó en la muerte pero usted tiene un alma si se muere esa alma si no tiene a Cristo se va a la condenación y tendrá tormento eterno pero en esta noche Cristo le llama Jesús toca su puerta venga a él y resucite conjuntamente con él gloria a Dios Jesús es el resucitador que Dios ha puesto para toda la humanidad que está en pecado que está muerto en su pecado ahora mismo muerto en su pecado pero si viene a Cristo en esta noche resucita pasa de la muerte a la vida bendecido sea el nombre de Dios aprovechese antes de que se atarde no se vaya sin Cristo por nada ahora oiga esto con cuidado ¿dónde estaba esa gente que resucitó cuando Cristo también fue resucitado y que salieron vivos con cuerpos nuevos y se movieron de los sepulcros a dar testimonio en Jerusalén ¿dónde estaba esa gente? la Biblia dice que estaba en el Seol pero estaban en la parte superior del Seol el Seol es el refugio de los muertos y se murieron y ahí se fueron sus espíritus bajaron al Seol pero estaban en un lugar de descanso en la parte superior oiga y entiendan esto que usted algo similar va a enfrentar pronto pero el resto de los muertos los que murieron en pecado esos estaban en el Seol pero en lo profundo en el abismo donde dice la Biblia que estaban en tormento y la sed eran abrazadores cuando Cristo murió y se salió del cuerpo dice que descendió abajo a ese lugar y estuvo tres días y tres noches y lo dice la Biblia Efesios capítulo 4 verso 8 y verso 9 dicen que en la muerte en su muerte Jesús descendió a la parte más baja de la tierra y Mateo capítulo 12 verso 40 dice que estuvo tres días y tres noches en el corazón de la tierra se fue abajo a lo profundo y la palabra dice que luego después del tercer día subió otra vez hacia lo alto pero se llevó con él todos los cautivos que estaban ahí en la parte superior del Seol se los llevó eso fue que fue a buscarlo y por qué estaban ahí ¿quiénes estaban ahí? hombres que murieron salvos Abraham Isaac Jacob hombres como Samuel profeta del altísimo David rey profeta de Dios toda esa gente que amaban a Dios más que a su vida estaban ahí oiga y entienda esto y por qué en su muerte no se fueron al cielo por qué en la muerte no se fueron al cielo oiga esto para que no se haga ilusiones y entienda la palabra de Dios y se salve en esta noche en esta noche esta es la noche de Dios para usted es aquí ahora tiempo aceptable es aquí ahora el día de salud esta es la noche de salvación para usted esa gente le habían servido a Dios esa gente amaban a Dios esa gente se habían arrepentido pero sus pecados no habían sido todavía quitados mataron animalitos derramaron la sangre esa sangre los cubrió y esa sangre cubrió el pecado y puso como una tapa sobre el pecado para que pudieran tener comunión con Dios pero con esa tapa no podían entrar al cielo tenía que derramarse una sangre poderosa para desaparecer el pecado de esa gente y el apóstol Pablo explica eso Pablo dice la sangre de toros la sangre de machos cabríos la sangre de animales no tenía poder para quitar el pecado solo tapó cubrió permitiendo comunión de esa gente con Dios y ahí estaban allá abajo esperando esperando que esperando que se derramara la sangre que remitiera sus pecados y cuando Cristo murió en la cruz dice la Biblia que su sangre fue derramada por muchos para remisión de pecado Jesús por usted y por mí Emanuel Dios con nosotros Dios encarnado en la persona de su hijo moría por todos los seres humanos y con esa sangre poderosa de Emanuel se derramó Abraham Isaac y Jacob y Samuel y Eliseo y la viejita Sara que estaban abajo quedaron limpios ya no había razón para estar en ese lugar de descanso debajo de la tierra el Señor dice que bajó allá y subiendo se los llevó con él y cuando él estaba fuera del sepulcro hablando con María se lo dijo María voy a mi padre y a vuestro padre y mientras él hablaba con ella ellos daban testimonio esos santos del antiguo estamento con los testimonios de Jerusalén y después que le dieron un testimonio Jesús subió con ellos y se los presentó al Padre arriba en el cielo ¡Gloria sea Dios! quiere decir esto algo que usted tiene que entender y creer y saber y no lo olvide que si usted no se lava en la sangre del Cristo del Cristo vivo del Cristo único que el Padre envió no se salvará de ninguna manera porque solo la sangre de Jesús limpia el pecado hay quien se quiere salvar por buenas obras y da muchas limonas a los pobres para salvarse de todas las limonas que quieran los pobres que eso es una bendición para el pobre y Dios le va a recompensar a usted materialmente algunos creen que si ayunan 50 días se salvan ayúden lo que usted quiera pero el ayuno no quita el pecado lo único que quita el pecado es la sangre bendita de Cristo Jesús algunos dicen no yo me sacrifico y se meten piedras en los zapatos y van ahí Dios no dice que se metan piedras en los zapatos en los pies Dios quise que cuidemos este cuerpo que es templo del Espíritu Santo algunos se meten en una cruz de palo al hombre y caminan 3 kilómetros pero eso no salva el sacrificio fue hecho ya en la cruz Cristo fue el que ya se sacrificó ahora no es cuestión de sacrificio es cuestión de obediencia al Cristo vivo lo que salva gloria sea Dios obediencia quiero dijo el Señor no sacrificio solo el arrepentimiento lágrimas delante del Señor hacen que Él los perdone y su sangre los limpie usted pase de muerta a vida y su nombre queda escrito en el libro de la vida en el cielo pero oiga esta noticia linda si se muere en Cristo si muere salvo si muere lavado en la sangre ahora en la muerte vamos de lechito inmediatamente hacia el cielo porque ahora la redención ya fue obrada la sangre del entorno fue ya derramada ahora todo está hecho ya el Señor lo hizo todo en la cruz por lo tanto venga Cristo en esta noche y sálvese antes de que sea tarde para su alma si se muere en pecado se perdió si se muere en pecado se fue abajo a lo profundo y solo le queda una horrenda expectación del juicio final donde le probarán su culpabilidad y será entonces a la jeera de fuego donde por los siglos y los siglos junto con Satanás morará por la eternidad eso es lo que enseña la Biblia eso es lo que enseña la palabra de Dios el libro que vino del cielo para enseñarnos la verdad a nosotros para que agarrados de Cristo viviéramos por la eternidad ¿cuántos tienen ese Cristo? ¿cuántos tienen ese Cristo? ¡Gloria a Dios! los hombres que en la tierra han venido al Señor los salva los sana los cambia los prepara para que sean herederos del cielo predicamos una noche una campaña en la ciudad de Montevideo en el Uruguay y recuerdo aquella noche que cuando subieron a ratificar los enfermos sanados subió un garrón bastante joven me saludó le dije ¿qué tenía? me dijo yo soy abogado vine aquí y tenía epilepsia hacía como dos años que me atacaba esa terrible enfermedad me dijo yo aunque usted me ve joven mi carrera de abogacía era una de las más prometedoras en esta ciudad todo el mundo me tenía los casos y en alguna forma tenía una bendición grande de tener victoria en ellos iba hacia arriba en mi carrera mis padres contentos mi familia orgullosa de mi carrera de pronto un día en mi propia oficina de abogado caí fulminado al piso no sé lo que me pasó me llevaron a sin conocimiento me sacaron fuera temblando el médico me examinó y dijo es epilepsia dijo eso no tiene cura se lo llevaron a la casa todos los días le daban un ataque más o menos a la misma hora a esa hora la familia se ponía en tensión y cuando venía el diablo ese de Piles y lo tomaba y lo tiraba al piso y lo conmovía lo tenían que amarrar y lo amarraban de una cama tenían cuerdas para amarrarlo ahí estaba ese hombre se acabó la carrera se acabó la abogacía se acabó la fama sin Cristo nada podemos hacer sin Cristo usted es el mejor cirujano de la ciudad el mejor arquitecto el mejor abogado y de pronto lo agarra un cáncer y en día lo envía a sepulcro y se acabó sin Cristo usted es el deportista de más fama viene a un criminal y lo corta y se acabó cuántos deportistas que van desde mi país se han matado en un accidente aéreo y se acabó la fama y se acabó todo por eso que hay que agarrarse de Dios hay que tener a Cristo porque no importa lo que pase si tenemos a Cristo estamos en victoria viene la muerte y te toca como dijo Pablo la muerte para los de Cristo es ganancia porque nos vamos para el cielo inmediatamente en brazos de ángeles a la presencia del Señor ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¡Alaba lo que él vive! ¡Alaba lo que él te ama! ¡Alabalo! ¡Bendito sea su nombre precioso! ¡Bendecido sea el nombre de Dios! ¡Gloria sea Dios! Cuando lo alabamos la vida de Cristo se manifiesta en nosotros cuando lo alabamos la bendición de Dios se acrecenta por eso alabamos continuamente es que usted ya no entiende se cree que es que nos gusta alborotar bueno nos gusta porque a Dios le gusta pero hay bendición en alabanza ¡Gloria sea Dios! Mi alma te glorifica Señor hay poder en Jesucristo la carrera de aquel abogado en Uruguay se había arruinado varios años de carrera fructífera prometedora y de pronto vino un diablo y la agarró y se acabó se acabó la carrera pero llegó la campaña y él oyó de la campaña y aunque su familia no creía él dijo yo quiero ir a esa campaña y una de las noches de la cruzada ahí estaba el abogado se le olvidó que era un gran profesional y estaba allí en el pueblo como cualquiera otro así como tenía que vivir el único grande aquí es Dios aunque usted sea el profesional de más prestigio no se llene de soberbia que Dios le da la espalda a los soberbios no se llene de orgullo que el orgullo es una vanidad satánica no se crea que usted es grande que ese es un espíritu de grandeza que lo va a enviar al sepulcro y a la condenación abájese y humíllese que de los humildes es el reino eterno pues aquella noche se le olvidó que ella era que era abogado estaba ahí cuando hicimos el llamado pasó al frente ¿cuántos aceptan a Cristo? el abogado levantó la mano los abogados necesitan a Cristo los médicos necesitan a Cristo los profesores necesitan a Cristo los grandes arquitectos necesitan a Cristo los expertos de electrónica necesitan a Cristo los expertos de la cohetería espacial necesitan a Cristo todo el mundo necesita a Cristo aquí no hay nadie que no haya pecado y la paga del pecado es muerte y usted que no tiene a Cristo está fracasado está perdido y va a rumbo externa perdición aunque usted sea del estirpe más alta que abajo pero aquella noche el abogado levantó la mano y aceptó a su Cristo y cuando oramos por los enfermos ahí estaba él y cuenta él que cuando comenzó la oración por los enfermos él sintió un escalofrío sobrenatural que lo cubrió de arriba abajo y con una corriente y un fuego un calorcito que entró y corrió por todo su cuerpo y él respiró hondo y dijo gracias Señor que estoy libre sintió la fe de Dios que se metió en su corazón y le mostraba que ya no había más problemas se acabó el culto y no dijo nada ni testificó se fue a su casa llegó a la casa y le dijo a la familia acepté a Jesucristo y estoy libre jamás me toque el diablo ese ahora él sabía por el mensaje que era un diablo mi alma te alaba Jesús en la universidad no le enseñaron que eso era un diablo pero en la campaña sí lo entendió pero al otro día cuando llegó más o menos el momento en que el ataque lo tomaba la familia estaba toda preparada con cuerdas y esperando se sentó en un sillón y le dijo se van a cansar de esperar tengo a Jesús soy libre ellos miraban con esa cara de incredulidad que todos los seres humanos tienen y atentos para agarrarlo y pasó el momento más o menos del ataque nada y pasó un rato más nada y pasó una hora más nada y de pronto él dijo me voy para la campaña Dios le bendiga y lo dejó con las hoguitas las cuerditas en las manos se fue y se fue a la campaña esa noche cuando llamó a testificar el abogado subió a la plataforma soy dijo un abogado de Jesucristo me sané aquí no me han dado más los ataques estoy libre hacia los años que la epilepsia me había arruinado mi carrera y mi vida me dijo vuelvo a ser abogado vuelvo a mi oficina vuelvo a los casos pero dependiendo de aquel que me ha libertado aleluya Cristo lo dijo sin mí nada podés hacer venga Cristo en esta noche y comienza a moverse en la victoria de Dios la victoria está en Jesús comienza a moverse en el camino de gloriosa eternidad que será eterno pero eterno con Dios eterno con vida de Cristo y esta es la noche aproveche y venga Jesús y sálvese que es noche de victoria para su alma y el Señor te llama en esta noche y el Señor te grita en esta noche porque yo soy el camino la verdad y la vida y nadie oígalo bien nadie viene al Padre si no es por mí vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas y cada hermano y cada amigo mire al Señor creo en ti estoy seguro de ti este es momento de gloria Padre para ti estoy seguro que vas a sanar a los enfermos que vas a libertar todos los oprimidos del diablo creo en ti Padre Dios mío voy a hablar tu palabra a favor de ellos cuando abre tu palabra tú lo tocas y lo sanas lo creo Padre no hay nada imposible para ti honra tu palabra ahora mismo Padre ahora mismo ay salamayaba sova marrakaya havas soya marrakilasalava koava hai sovaneca marrakalava laike sova marrakalaya sova marrakilaha ilava sova hai marrakalava sovaneca marrakalaha sova marrakilasalava lohalaya marrakalaha marrakalaha sovalakamaya sova se sanan Padre lohalaya sova marrakalaha 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 siaba marrakalaha 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 bendito sea Dios ahora mismo Padre ahora mismo Padre con la total autoridad de Jesús digo Padre creyendo que por sus llagas fuiste insanado recibe salud por esa palabra recibe salud por esa palabra crea tejidos nuevos crea órganos nuevos arranques la raíz todo síntoma que quede llénalo de tu salud por esa palabra gracias Padre en mi nombre echarán fuera demonios con esa autoridad de esa palabra ahora mismo Padre reprendo todo espíritu del diablo que liga vidas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Satán vete tordero que te vaya en el nombre de Jesús diablo te ato fuera jamás juega tu carga ligo su mente a la tuya y la samalaya soja por tu palabra fue hecho lo creo la gloria para ti señor hay poder en Jesús alabado sea Dios Dios mío gloríficate gloríficate de Padre ahora mismo en el nombre de Jesús reprendo de espíritu de enfermedad diablo vete fuera en el nombre de Jesús tú que la Jesús crea el tejido nuevo crea cerebro nuevo crea inteligencia normal recibe la normaliza todo en el nombre de Jesús ay gracias por tu palabra fue hecha y la gloria es para ti muchas gracias señor en tus manos está hay poder de Jesús gracias señor los casos de la vista recibe vista clara crea ojos nuevos en el nombre de Jesús recibe en el nombre de Jesús por tu palabra los sordos ábranse los oídos a los sordos crea tímpanos nuevos reciba visión clara por tu palabra fue hecho la gloria es tuya suéltese la lengua del modo ahora mismo todo modo habla el modo en el nombre de Jesús crea ahora mismo padre columnas vertebrales nuevas toda columna vertebral enderecese crea discos y vertebras nuevas recibelo la gloria es para ti señor hay poder Jesús gracias que está hecho bendigo y alabo tu nombre gracias que lo hiciste la gloria es para ti señor bendito sea Dios gracias señor desaparece la hernia los tumores desaparece las varices ahora mismo padre desaparece el cáncer satánico desaparece la artritis la diabetes la úlcera desaparece el asma la sinusitis desaparece en el nombre de Jesús fuera fuera en el nombre de Jesús sano por tu palabra su llaga fuiste sanado forma la palabra fue hecha gracias a Dios la gloria es tuya bendito sea Dios hay poder en Jesús crea curva los pies planos tú ves que tiene pies planos recibe curvatura en el nombre de Jesús hecho está rebaja los sobrepesos sobrepeso rebájese en el nombre de Jesús aumenta los bajos pesos crea el peso normal recibelo por el poder de Jesucristo por los méritos de Jesucristo está hecho padre la gloria es tuya llena las caries dentales entran las caries toda carie ahora mismo llénese llénese en el nombre de Jesús platifica en forma de paloma en forma de cruz se ha hecho por el poder de tu palabra lo hiciste padre la gloria es tuya bendito sea Dios gracias los paralíticos los cojos ahora mismo padre toca cada paralítico señor cada cojo Dios mío paralítico cojo por su llaga fuiste y sanado cojo paralítico Jesucristo te sana en esta noche créelo paralítico cojo a ti te digo levántate y anda en el nombre de Jesús levántate su maracalla sájalo levántate en el nombre de Jesús por tu palabra fue hecho para tu gloria fue hecho levántese creaste todo nuevo la gloria es tuya gloria a Dios alabado sea Dios todo el que vino paralítico o cojo mueve las piernas mueve esas piernas prueba a caminar mueve esas piernas levántese levántese en el nombre de Jesús camine para acá camine para acá en el nombre de Jesucristo camine para acá en el nombre de Jesús prueba a caminar prueba a caminar mueve esas piernas pruébelas en el nombre de Jesucristo levántese gracias padre tu palabra está hecha por tu palabra fue hecho la gloria es tuya Dios mío gracias gracias bendito Dios los que tienen vicios la droga el alcohol el cigarrillo reprendo los demonios de vicio diablo de vicio fuera en el nombre de Jesús libre por tu palabra liberta a los homosexuales se libre para gloria tuya Señor bendito sea Dios hay poder en Jesús gracias padre bueno la gloria es tuya crea lo que falte padre crea dedos y manos crea ojos crea ahora mismo padre bueno para tu gloria crea padre mío muestra tu gloria en ellos crea todo lo que falte hazlo en el nombre de Jesús por tu palabra fue hecho y la gloria es tuya por tu palabra fue hecho y la gloria es tuya hay poder en Jesucristo gracias Señor tu palabra es verdad gracias tu palabra es verdad mi alma te glorifica y por sus llagas fuiste sanado y la mensa aquí la jaya mi alma te alaba padre a las quince alíjama 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 todo el que está seguro que está sano levante las manos y dale gracias a Dios dígale gracias Señor que me sanaste gracias que me sanaste en mi nombre te carán fuera demonios satán mete diablo suelta la mente te ato te echó fuera en el nombre de Jesús ligo su mente a la tuya perdona su más mínimo pecado lávala en tu sangre si de mente nueva amén en el nombre de Jesús con tu palabra fue hecho y la gloria es tuya glorifícate en ella padre alabado sea Dios todo el que está seguro que Dios ha sanado levante las manos y dice están sanos Jesús están sanos Jesús hable victoria todo el que cree hable victoria diga están sanos Jesús están sanos Jesús están sanos lo creemos gloria a Dios por tu palabra fue hecho amén oiga bien todo el que viene enfermo comience a probar ahora comience a probar haga lo que no podía hacer primero gracias a Dios el que no podía levantar un brazo levántelo ahora muévalo muévalo pruebe con confianza cada cual probando el que no veía pruebe sus ojos el que estaba sordo pruebe los oídos cada cual probando cada cual probando el que no podía doblarse dóblese ahora y pruebe la cintura ay pobre Jesús haga lo que no podía hacer que no podía caminar mueva esas piernas prueba a caminar pruebe actúe su fe muévas en el nombre de Jesucristo camine en el nombre de Jesús probando alabado sea Dios hay poder en Jesús cada cual haga lo que no podía hacer haga lo que no podía hacer hay poder en Jesucristo pruebe con confianza tenía hernia búsquela dientes o muevas dañados búsquese examínese cada cual probando tenía varices búsquela cada cual pruebe pruebe haga lo que no podía hacer no se podía doblar dóblese ahora tóquese los zapatos pruebe la cintura que no podía caminar pruebe caminar pruebe haga lo que no podía hacer probando con confianza gloria a Dios alabado Dios el que tenía una pierna más corta parse derecho y pruebe su pierna ahora tenía pies planos tenía pies planos tenía pies planos quítese los zapatos examínese los pies ahora busque la curvatura que Dios le puso gloria a Dios ahí puedo ver en Jesús amén oigan con cuidado los hermanos oigan con cuidado cuántos de los que vivieron enfermos que han buscado encuentran que están sanos ahora que han sido sanados levanten la mano los que encuentran que están sanos damos gloria a Dios ahora oigan con cuidado todo el que encuentra que está sano que ha recibido un milagro especial de Dios entre aquí adentro y acérquese a una de las escaleras para que pueda testificar en un minutito bien ejerito todo el que encuentra que está sano pase para adentro pégese aquí a las escaleras para que pueda testificar bien en breve amén y los que están ya preparados para testificar me los pasan arriba para que pueda testimonio rápidamente gloria a Dios aleluya vayan pasando para adentro ligerito todo el que encuentra que está sano ten los jugieres atentos en la soga para que me dejen pasar los que van a testificar y que nadie les pueda interrumpir vayan pasando ligerito todo el que encuentra que está sano para adentro y acérquese a las escaleras para que dé testimonio bien en breve amén vamos a ir oyendo los primeros que ya están preparados acá arriba me siguen pasando hacia acá rápidamente los que van a testificar si todo el que encuentra que está sano camine por entre medio de la gente con cuidado y cuando llega ahí a la escalera entra adentro y le damos oportunidad hermanita venga por acá gloria sea Dios que usted que usted tenía que usted tenía que usted tenía que usted tenía que estaba mala de la vista hermano yo había quedado ciega pero ya el señor me había limpiado un poco pero tenía tenía nube en la vista y no veía bien pero estoy curada gracias al santísimo a mi padre celestial gracias divino fíjese bien mire para allá arriba abra los ojos como ve ahora bien hermano gracias al todopoderoso como veía primero todo borronoso hermano borroso mire a ver puede ver las caras de la gente ahora se ve bien bien estoy viendo gracias a mi padre siga pasando ligerito las personas que están sanas acá adentro acá y acérquese las escaleras ligerito para que certifique y es ligero que el tiempo es tan importante gloria sea Dios si sigan pasando ligerito arriba para avanzar Dios me lo bendiga mi hermano estemos bien atentos hermano que usted tenía hermano hermano hace 15 años tenía epilepsia según los médicos tenía algunas vértebras ya rotas en el cerebro mis pensamientos eran embotados mi mente embotada no podía decir claramente las frases ante el público hoy me siento ya claro ya parece una mentalidad más mejor que bueno quiere decir que usted no podía expresarse claramente no mire así a la gente la memoria me fallaba hermano estoy sintiendo ya claridad en la mente que bueno está hablando muy claro y muy sensato sí hermano sí hermano sí estoy sintiendo ya la realidad gracias hermano pero se los doy honra y gloria a Dios porque yo soy bueno Cristo me salvó Señor gracias a Dios Cristo me dio la salvación qué lindo cuántos han gloria a Dios Cristo me dio la sanidad cuántos alaban a Dios quién fue nos gozamos hermano que su mente esté clara esté bien y la gloria de Dios Dios me lo bendiga mucho hermano siga bien para la gloria de Dios qué bueno gracias a Dios esto es para que hable a la gente de Cristo Dios me lo bendiga bien